hola mi gente sean bienvenidos una vez más a su canal y hoy vamos a seguir haciendo corruptas pero en esta ocasión en zona negra ya que no sé me gusta mucho estar aquí en zona negra se obtiene mejores resultados mejores luz mejor de todo claro que por supuesto es mucho mejor para morir bueno como siempre voy a hacer referencia al set que estoy utilizando estamos utilizando un casco de guardián como pueden verse lo que es la bolsa el casco y la gota son de tier 5 el peto y el arma son de 36 tengo también la capa de lingua de nivel 4 esto para recuperar energía entonces seguimos en el peto tenemos las chaquetas de mercenario como botas botas de guardián y como arma la gran hacha esto porque ayuda a limpiar grandes cantidades de agro muy rápido las habilidades tenemos en la primera en la q la vuelta desgarradora tenemos el corte mortal porque quita bastante y como en la e el torbellino que esto lo que mejor te ayuda a limpiar un grupo grande de agro que esté por ahí en el casco estamos utilizando cura de emergencia y vamos a utilizar dureza para aumentar un poquito más lo que es la armadura y la resistencia mágica igualmente acá en el peto sed de sangre para regenerar vida y en la pasiva utilizaremos decisiones rápidas esto reduce los tiempos de espera en un 5.26 por ciento en la bota vamos a utilizar el gigantismo bueno esto lo utilizaremos para los jefes finales y vamos a utilizar esto para movernos un poco más rápido dentro de la tuyo entonces vamos de una vez acuérdense de que si aquí perdemos tenemos nivel acosador para cazador acosador y asesino mi meta es llegar a los 100 mil de infamia para poder hacer las corruptas de asesino el nivel asesino bueno todo como les dicho tiene un riesgo y aquí he perdido dos veces me han gankeado la primera vez con un set de 750 mil la segunda vez con un set un poco más económico por eso ahora estoy haciendo las corruptas con un set un tanto económico no gastando mucho el set que tengo ahorita encima está alrededor de 300 350 depende cómo se esté moviendo el mercado pero para mí es un poquito más factible perder esto que perder el set que perdí ayer entonces vamos a hacer esta primera corrupta completo lo que tenemos aquí primero que asegurar es completar los 500 puntos de infamia para sacar a el jefe final y esperemos que no nos vengan a invadir en todo caso si nos invaden y nos llegan a matar bueno ya será ya va a formar parte del vídeo este aquí se completan los puntos más rápido que en las corruptas tipo cazador porque los los monstruos dan los más básicos dan 5 puntos de infamia mientras que los de más rango dan 15 20 inclusive hasta 25 y los semiboss te dan 100 puntos de infamia de una sola vez tenía que haber activado la r para recuperar un poco de vida lo vamos a hacer ahora utilizamos la pura de emergencia de la r y empezamos a pegarle al agro bajo bueno esto es malo esto te hace perder más o menos como 20 segundos y no active sin se dieron cuenta no active la sopa de col para recuperar vida después de salir de combate que son cosas que pasan son cosas de las que uno tiene que estar pendiente y ésta es la primera corrupta que hago en el día así que bueno aunque yo creo que no me voy a estar deteniendo a agarrar plata vamos a vender por supuesto vamos a meterlo por acá vamos a limpiar la parte de la zona de abajo primero ya tenemos 100 puntos de infamia una cosa con el gran h que es interesante es que mientras más lejos tú estés cuando activas la q vamos a recuperar un poco de energía primeramente activamos la r y le damos aquí para completar la barra de vida sin arriesgarnos mucho fíjense si le damos de lejos quita 130 y algo no me fijé cuánto era el largo ajo pero qué fastidio eviten hacer esto esto es un error de arrafar siempre traiganse el agro y esto lo estoy aprendiendo con varios intentos siempre traiganse el agro fuera de la lava o alejenlo de las zonas que puedan quitarle vida como decirlo pasivamente como decirlo pasivamente entonces vamos a terminar esto nos traemos este agro para acá ya cuando venga aquí le pegamos la e otra cosa también importante que no haya de o quizás lo dije en el vídeo de ayer a medida que aumenta la dificultad los monstruos también aumentan su dificultad el agro aumenta su nivel entonces ya no es tan fácil vencerlo como en el nivel de cazador y todavía con los problemas de recalentamiento necesito ya definitivamente lo que necesito es comprar un mejor disipador el disipador que tengo no está cumpliendo con sus funciones como debería y la computadora el cpu está alcanzando temperaturas de 85-90 grados cosa que para nada es recomendable pero como soy un fiebre sigo jugando aunque sé que no debería de hacerlo tan seguido con esas temperaturas ya que me podría dañar el procesador ok aquí vamos a comenzar vamos a activar la e la e la e para limpiar rápidamente ok y este personaje que acaban de ver da 25 puntos de infamio aquí tenemos un guardián de cofre que es sumamente sencillo este no es un boss hay dos semiboss y un boss final un cofre de color verde por lo general no dan buenas luces como pueden ver 1.2k o 1200 decibeles ya no está para nada mal tampoco todo acumula y a la final ayuda de mucho ok ok vamos a seguir nosotros por acá perfecto seguimos bueno estoy intentando ver también hacer otras combinaciones para las corruptas con lo que serían los bastones ya que hay un bastón no recuerdo el nombre ahorita lo vamos a ver después que terminemos esta corrupta que aplica un stun después de unos 3 o yo creo que son 4 ataques básicos aplica un stun de 1.5 segundos eso de verdad es bastante bueno aparte ofrece también la posibilidad de pegar un stun pequeño de 1.5 también con la Q entonces ahorita vamos a analizar eso y es posible que hagamos las próximas corruptas con ese bastón para ver que tan rentable es aquí amigos estamos haciendo los videos comenzando desde cero no van a ver equipamiento al 100 porque realmente no tengo equipamiento a 100 como es con 100 puntos de experiencia o lo que llamarían los 400 de 400 100 de 100 algo así no nos recuerdo exactamente como que le dicen pero no tenemos armas a niveles máximos estamos desde el inicio como cualquier persona normal y corriente 470 puntos otro cofre verde que tampoco nos dio nada bueno pero aquí lo importante es adquirir los puntos de infamia para eso es que estamos haciendo esto porque según el mismo juego te dice que las mejores recompensas están cuando haces las corruptas en nivel de asesino asesino ok ya solamente ahorita vamos a agarrar esa bolsita que cayó en el suelo vamos primero vamos a completar los 500 puntos porque creo que ya creo no estoy seguro es posible que me equivoque que después que tu completas los 500 puntos de la mazmorra ya no te pueden invadir la mazmorra es lo que yo creo no estoy seguro por lo general ya he hecho bastante corrupta y luego de cumplir este requisito que ven aquí 500 ya la mazmorra prácticamente me queda para mi pero como estamos cerca del boss vamos a hacerlo de una vez y luego vamos a terminar de limpiarlo y seguramente lo voy a poner en cámara rápida para que no tengan que calarse el resto de la mazmorra vamos a correr un poco ok vamos de aquí cuidado con esa labita que en verdad es un poquito fastidiosa y acuérdense que cuando bajas ya las dos quintas partes de la vida del del boss final el te va a hacer un ataque especial entonces el de esta espada es recomendable lo más recomendable es quedarse cerca de él ya que no te va a quitar uy ahí fue un errorcito mío no quedarse cerca porque si no te va a quitar mucha vida eso ya lo van a ver vamos a activar la R para recuperar un poco de vida ya seguramente va a ser suerte en especial ahí está si ese ataque especial lo hubiera agarrado a esta distancia me hubiera quitado más de la mitad ay dios mío a mí no me molesta perder porque me tarde o algo me molesta es perder porque el equipo no responde a tiempo uff eso si es malo bueno cosas que pasan de todas formas ahorita en los próximos videos que van a ver seguramente van a seguir viendo ese error porque no tengo ahorita para comprar un disipador mejor este la situación aquí está un poquito complicada pero bueno me gusta hacer estos videos a pesar de de estas cosas espero que les sean de ayuda espero que lo ayuden a mejorar a conseguir los viten en el albion lo que quieren hacer espero que no me vuelva hasta a ver 75 si pegó la habilidad de cerca y ahorita vamos a ver cuánto quita pegando la habilidad de lejos pum oh no lo pegué lo suficientemente lejos contra le activé donde no era error mío error mío error mío bueno aquí estoy lejos así que no me va a hacer daño estoy cometiendo demasiados errores bueno vamos a pegar un veneno un poco lejos para ver cuánto quita ahí 126 fíjense si pegan la habilidad de la Q un poco lejos a una buena distancia quita el doble de lo que normalmente quita y eso amigos te ayuda a terminar con los enemigos sumamente más rápido activamos la D para recuperar un poco de vida ahorita en lo que se recargue la E la habilidad de la E lo que se activamos lo que es la C de sangre para regenerar vida también venimos para acá evitamos que no vaya a pegar con esa pum ok esperamos que lance su habilidad esperamos que lance la otra habilidad activamos la R activamos la E y listo bueno y listo y listo ahora si ok vamos a ver que tal es luz y 14000K más o menos decente así que el resto del video lo vamos a ver en cámara rápida así que el resto del video lo vamos a ver en cámara rápida la la y en la es más ya está la que es más la la es más Pero he recibido loot aquí haciendo la sumatoria total de casi un M. Claro, con mi suerte. Ahorita estoy haciendo la mazmorra, como lo dije, limpiándola completa para completar los puntos de infamio. Esto que ven, que tengo lo más alto alcanzado, iba por 23.000 cuando me gankearon ayer dos veces seguidas. O sea, hice dos corruptas y dos veces me gankearon. Bueno, aquí se pierde un 15% de la fama adquirida si pierdes. Entonces, como tenía 23.000, perdí 3.000, o sea, 1.500 y pico y 1.500 y pico que dan un total de 3.000 de infamio. Entonces estoy otra vez volviéndola a recuperar. Y bueno, vamos a seguir con la cámara rápida. Contra, yo como que dejé botado una bolsita, si no mal, recuerdo. Bueno, de todas formas, ahorita voy a revisar. Y seguimos con la cámara rápida. 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 Para ver, ¿qué tal? Si hay un semibus que me dé un wetlook por más de 50.000K, lo también, lo estaré poniendo en el video. entonces vamos a seguir y finalizar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video